Bailando la vi, me acerqué y así No me puedo resistir, no me puedo resistir Solo quiero un poco de eso que tú tienes Ese boom 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 me tiene, ese boom 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 me puede Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Nadie se puede resistir a tu frenesí No sé qué decir desde que te di Tú me tienes así, tú me tienes así Ella dice que no se va, que con cualquiera no se va Pero que conmigo siente que Que necesita más TMF Yo le digo que no se equivoca Tenga nuevos a por el sol Olvida el mañana, vivamos hoy Olvida el mañana, vivamos hoy Y yo sé, que quieres Y a mí te haingüel, got my brick on my balance Y yo sé, que quieres Y a mí te haingüel, got my brick on my balance Muévelo, muévelo, muévelo Nadie se puede resistir a tu frenesí No sé qué decir desde que te vi Tú me tienes así, tú me tienes así We are the night with time Mike and Banti Westmana May rin, may rin, ay kaigsi Daki yang aywis mana Ay, 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 ha We are the night with time Mike and Banti Westmana May rin, may rin, ay kaigsi Daki yang aywis mana Elia, yo Nelson, yo Nelson DMF, DMF Tú me escrito y favorito, baby Producer, Micah On the beat, on the beat Manal Mugam Studio Loyal Family Tú sabes que nosotros estamos Another Lever